...de un hombre que era valiente, alegre y decente, de soso y testigo. Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, Gabino Barrera. Porque era indio sureño, y padre de muchos, frontera, frontera. Ahí le va Progreso Hidalgo, ahí a mi gente de Progreso y Torruca. ¡Vamos, venga! ¡Con ayuda! Un día domingo en mi pueblo, conocí una chula saliendo de misa. Reverenció su sombrero y la chula coqueta con él se desliza. No imaginaba, mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida. Cuando el bombillo llegaba, la banda tocaba, Gabino Barrera.